Mi nombre es Antonio Andrade y soy profesor de la Facultad de Economía del UPC. Dicto los cursos relacionados con la economía y las finanzas. Y en esta oportunidad voy a contarles mi experiencia en la utilización de SUMAD. Mi experiencia con SUMAD hasta ahora ha sido positiva porque me ha ayudado a verificar la presencia de los estudiantes en el momento de rendir las pruebas virtuales, las pruebas online, asegurándome en gran medida de que están concentrados en la prueba bajo las reglas que se han estipulado. Por el lado de los estudiantes creo que definitivamente le da la seriedad del caso a una evaluación. Porque es una verificación facial para ingresar, luego hay momentos en los cuales el estudiante tiene que estar mirando la pantalla y no desinfocarse, no abrir otras páginas web, no revisar temas que estén cercanos a su laptop, a su computadora. Y entonces eso le da esa seriedad necesaria en ese tipo de evaluaciones. Por el lado de los docentes creo que lo más importante es que nos da, además de la seguridad, como decía hace un momento, de verificar que son los mismos estudiantes los que rinden la prueba. La parte de la gestión, porque Sumari entrega reportes muy interesantes para poder gestionar los momentos en los cuales, por ejemplo, ha habido desenfoques de la pantalla, momentos en los cuales el estudiante se ha desconectado o no y podemos verificar inclusive segundo a segundo cómo ha sido esto, cómo se ha ido desarrollando el examen. Entonces la gestión de las evaluaciones es muy importante. Dudablemente que en el contexto actual que vivimos, la utilización de este tipo de pruebas que necesitamos realizar como evaluaciones para medir el avance de los estudiantes, va a haber cierta garantía. Pues no creo que es muy importante justamente para, digamos, todo el sistema tener esta seguridad de que estamos rindiendo evaluaciones correctas cuando somos estudiantes y los docentes estamos recibiendo la información también correcta. Entonces creo que justamente en el contexto actual que nos hemos visto obligados a cambiar inclusive algunas evaluaciones al formato virtual, esta es una herramienta muy importante, no da mucho suporte. Creo que lo más importante ha sido la posibilidad de, ex post, se ha rendido la prueba, poder gestionar la información de los estudiantes, ver cómo ha sido el desempeño, porque es claro tener una lista muy detallada de 20 o 25 estudiantes que han rendido una prueba y ver en qué momento hubo un desenfoque o no, o ver que efectivamente todos rindieron sin ningún problema la prueba y guardar ese registro para poder resolver cualquier consulta y gestionar básicamente esta evaluación. El mensaje es siempre, primero confiar en la creatividad y en la capacidad de los docentes, ¿no? Para replantear este, nuevas, para replantear las sesiones de clase que ya veníamos brindando con nuevos formatos, utilizando la tecnología y en esa nueva utilización de tecnología es que debemos de confiar en lo que, en las herramientas que la universidad nos brinda. Y por eso los invito a que prueben esta herramienta y van a ver que van a tener buenos resultados y la garantía de poder decirle a los estudiantes que efectivamente han obtenido la calificación que han obtenido, ¿no?